Muy buenos días Patricia, saludos para vos y para la audiencia y se está haciendo lo que se tuvo que hacer desde un principio Patricia porque imaginate la cola de gente, tenés acá, tenés allá, a la vuelta también y en otro punto aquí dentro de Upané, se está haciendo en el desvío a Thompson donde inicia la ciclovía aquí de la zona de Upané, se está haciendo este mismo trabajo vamos a acercarnos a la gente, vamos a preguntarle si le costó conseguir la tarjeta Doña, ¿fue difícil conseguir la tarjeta? No, a mí me atendieron muy rápido A vos te atendieron rápido, menos mal Pero tuviste varios días sin tarjeta, ¿verdad? Sí, busqué muchísimo, en todas las casas donde se vendía ya no había más, estaba todo agotado Y ahora recién vas a poder conseguir? Ahora recién consigo Bueno, gracias señora Vamos a acercarnos también a otra Don, ¿Jasú puede conseguir la tarjeta? Sí, sí voy a conseguir, viene 15, 22 días a Güemba Sí, anteriormente estaba ahí, viene ahí por Ibeg ¿Cuándo la conseguí? ¿Se correga, vende ahí, viene ahí por Ibeg? Sí, a correga, vende ahí, viene ahí por Ibeg Sí, allá, te había conseguido ¿No, doy ofrece ahí, de la jepo Ibera? No, doy ofrece ahí, sí No, 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 señor Bueno, muchas gracias señor Vamos a acercarnos a otras personas que están justamente aguardando para poder A la gente ya se le repartió las tarjetas Doña, ¿ya te dieron para la tarjeta? No ¿Todavía no? ¿Pero te costó conseguir? No, recién no me llegué Ajá, pero estos otros días anteriores estuviste buscando Sí Y no había, ¿eh? ¿De ahí por qué te voy a ir? No hay por Hola señora, ¿cómo estás? Hola ¿Intentando conseguir la tarjeta? Sí ¿Y por qué me parece que vas a tener? Estoy aprovechando, porque ayer medio día recorrí y no conseguí Acá yo medio día ayer estuve recorriendo y no conseguí ¿Negocio por negocio? Negocio por negocio, lugar donde se vende artículos de celulares, hasta en el súper entré Y no conseguí Y ahora estoy aprovechando que Esto se tenía que haber hecho desde el principio, doña, ¿verdad? Y la verdad que sí, yo creo que sí Tenían que hacer ya desde el principio porque No podés viajar si no tenés esa tarjeta, no podés viajar a ningún lado, no te podés movilizar Si te vas ahí en el centro, por ejemplo, no podés Y acá Dale, gracias señora Vamos a hablar aquí con otro Buenos días señor, ¿cómo está? Buenos días ¿Por fin parece que vas a tener tarjeta? Sí, ya, por fin Después de mucho tiempo ¿Estás ten? Sí, muchos lados No, ahí lo Y ahora esto parece que va a solucionar, el tema sí se hace así, ¿no? Y sí, ojalá que sí Porque es difícil para conseguir saldo también, según lo escuché Y bueno, muchas gracias señor Y bueno, persona con la que se habla, Patricia Tiene este problema de no poder conseguir las tarjetas de manera fácil como tendría que haber sido Está el viceministro de Transporte también Vamos a hablar con Pedro Britos Sobre esto Don Pedro, la gente está llegando en buena cantidad a comprar las tarjetas Es decir, que había una necesidad real de esto, ¿no? Sí, totalmente Freddy Es más, la acción del billetaje en tu ciudad responde directamente al reclamo de los usuarios Lo que hicimos nosotros fue un poco mapear los reclamos que había en estas ciudades dormitorios Como nosotros le decimos, que son gente que viven acá Pero trabajan ya hacia la capital o ciudades que están hacia la capital Entonces eso fuimos lo que estuvimos mapeando Y bueno, hoy estamos acá Realmente ahora ya inclusive disminuyó la cantidad de gente Más temprano había más gente Y bueno, con esto vamos a llegar a la gente Recibo reportes que en Villa Haya y Remancito también Una importante cantidad de gente Pudiendo llegar a adquirir las tarjetas en el precio establecido Con esto también desalentamos el tema de las reventas Pedro, el tema de las reventas le jugó muy en contra al sistema Así es, Freddy Realmente hizo una muy mala jugada al proyecto en general Y como te decía hace rato, yo lamento mucho la situación Que pasaron muchos usuarios de transporta Nosotros realmente nos preocupa Y tratamos de ocuparnos de todos los casos Pero esto va a ir mejorando ¿Se contempló la posibilidad de esa reventa, Pedro, en su momento? Lo que nosotros hicimos en realidad, Freddy Es contemplamos Porque esto fue un tema que se baila de a dos El tango se baila de a dos Y siempre hay una complicidad, vamos a decirle De la gente que tenía la tarjeta Entonces, esto se vendieron a algunas personas masivamente Y bueno, cuando eso ya comenzaron los primeros reclamos Prendimos la luz de alerta Para poder limitar la cantidad de ventas a las personas también Con eso, ya que no está tipificado La reventa del billetaje en este caso Y que por cierto, ayer ya se presentó un proyecto Para prohibir el tema de las reventas de esta tarjeta especialmente Entonces, bueno Con esto yo creo que vamos a estar un poco Solucionando con estos tipos de acciones Y te cuento Hay 50 mil tarjetas que están siendo Respuestas ya desde el lunes Lleva su tiempo, Freddy Porque son 8 mil puntos en todo el departamento central Todos los barrios de Asunción Pero por último, nada más te digo Por honor al tiempo Esto de esta actividad es hoy ¿Qué va a pasar mañana en esta misma ciudad? Porque no todo el mundo va a poder venir a adquirir la tarjeta ahora ¿Esto va a ser permanente en cada punto? ¿O va a ser así como dicen un aguacero? Lo ideal, lo que estamos trabajando es Hoy queremos hacer jornadas masivas en las ciudades Para llegar directamente a la gente Después reponer ya, Freddy, acá O sea, mañana Venir nuevamente junto al Quinelero Entrar en un punto de aquí, Pau Y que ya esté la tarjeta, ¿verdad? Por eso te decía Se están reponiendo las tarjetas Bueno, muchas gracias, Pedro Pedro Obrita es viceministro de Transporte Y bueno, es la situación que se da El día de ahí Una publicación del viceministerio justamente En donde dan cuenta de cada día Donde van a estar estos puntos En la mañana de hoy están En Villa Halles También en Remancito Y aquí en la zona de Upané En dos puntos Frente a la iglesia Y donde está la ciclovía en el desvío A Thompson Están esos dos puntos Esta tarde hay en otros lugares En San Antonio Tengo entendido Que van a estar también Y en otro punto más Y mañana otros lugares más Y así sucesivamente Así que estaríamos nosotros informando también sobre eso Porque es un servicio A la comunidad en este momento, Patricia Sí, 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 Freddy Justamente acabamos de pasar las placas Con esas direcciones y lugares Que estás comentando Información valiosa, por cierto Gracias, Freddy Muy amable Gracias al viceministro también ¡Gracias! ¡Gracias!